Hola, gracias por estar aquí. Cuéntanos, ¿quién eres, en dónde vives y de qué se trata tu emprendimiento? Bueno, muchas gracias, mucho gusto, esta es mi seña, yo soy Miladis, vivo en la ciudad de Medellín y mi emprendimiento son venta de estos artículos de ropa enfocados en la lengua de señas como principal objetivo, es una tienda virtual. Cuéntanos, ¿cuáles son los productos que las personas sordas te han hecho pedidos, qué productos tienes, camisetas y algo más? Bueno, de los pedidos que hemos tenido sí han habido propuestas nuevas, pero en general han sido más que todo camisetas y sacos, también sudaderas, tanto uso como pantalón, pero más que todo camisetas y usos de capucha, con la imagen impresa. ¿Tú misma haces los diseños? Bueno, para contarles, sí hemos tenido varios pedidos de personas sordas y también de personas oyentes, pero en el caso de las personas oyentes son mucho más las que nos piden, les interesa mucho, pues los oyentes les interesa la lengua de señas, para los sordos es algo que, bueno, ya lo sabemos, y pues sí, hay algunas cosas, pero pues es algo interesante de lo que pasa. Yo trabajo con una compañera, es una gran amiga, es una artista, yo también soy artista, pero no tan buena como ella, ella es muy buena en lo que hace, y las dos hablando es que surgen las ideas. ¿Qué es lo que pasa? Uno ve que las personas usan ropa con palabras en inglés, se ve bastante, o de otros idiomas, entonces pensando en esto, queríamos tener un impacto y la difusión de la lengua de señas, no solo el alfabeto, sino la lengua de señas como tal, entonces unimos ideas, la lengua de señas es muy simbólica, por ejemplo esta que tengo puesta, que es dinosaurio, así es que se creó y así es que vamos, trabajo con mi compañera en este emprendimiento. ¿Con tu compañera han hecho promoción de su emprendimiento? ¿Pero cuál es su seña? Claro que sí, la seña es todo en señas, es esta. El nombre es todo en señas. Todo en señas. ¡Qué bien! ¿Algo más que quieras decir? Sí, gracias. En todo en señas lo que queremos, y nuestra visión es que la lengua de señas se difunda, que todas las personas la entiendan, y así nos podamos comunicar. Eso es nuestro sueño, que se difunda de por sí la seña que le pusimos. Lengua de señas para todos. Nosotras queremos seguir creciendo en este proyecto, que ustedes nos puedan apoyar. Pueden seguirnos en Instagram, no en Facebook ni en WhatsApp, sino en Instagram. Por los mensajes internos, con mucho gusto los entenderemos. Nosotros queremos es quitar barreras y que todo sea más accesible. Ok, muchas gracias. Ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Qué buen emprendimiento. Gracias a ustedes por invitarme. Y pues el trabajo que hace Fenascol con estas publicaciones es excelente. Ojalá continúen. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.